Estamos en comunicación ahora con Mario Acorsi, es referente de Jóvenes NOS. Bueno, se están preparando, ¿no? Algunos jóvenes quieren irse del país y otros tratar de pelearla desde el punto de vista de los valores y la política también en la Argentina. Son las caras, ¿no?, de esta Argentina tan especial. Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Rolando, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por llamarme. Un gusto hablar con vos. Bueno, contanos cómo se están movilizando, moviendo, interconectando los Jóvenes NOS para el próximo día sábado. Bueno, sí, te cuento. Este sábado 31 vamos a llevar adelante una jornada nacional de afiliaciones. La intención de la jornada es, por supuesto, mostrarnos que la gente nos conozca, mostrar nuestras propuestas, pero no solamente eso, sino también, bueno, que la gente se afilia a nuestro partido para darnos la posibilidad de ser una alternativa política en el 2021. Venimos muy bien, pero necesitamos también que la gente nos conozca, que se sume, que participe, por supuesto, y que estimule a que sus amigos, sus compañeros, sus conocidos también participen, ¿no? Esto nosotros lo vemos como una patriada. Vamos a estar en alrededor de 115 puntos en todo el país. Es una jornada federal, en un momento donde el federalismo escasea. Vamos a estar con nuestras remeras, con nuestras banderas, con globos, digamos, en un momento donde la tristeza parece que sume a la patria. Bueno, vamos a estar ahí, alegres, esperanzados, ¿sí? En un futuro que parece que no es muy bueno, y con fuerza. Esa es la intención que tenemos. Nos acompañan casi 20 provincias en todo el país. Estamos muy contentos. Los jóvenes se han puesto este proyecto al hombro. Están trabajando día y noche, realizando los flyers, llevando adelante la, digamos, la distribución, la comunicación. La verdad que estamos muy contentos y nos ha aunado y nos ha cohesionado mucho como partido, ¿no? ¿Y qué le decimos a los jóvenes y no jóvenes que dicen, bueno, la política es, o que son indiferentes por, justamente, ¿no? Que la política nos ha llevado a un país casi sin destino, ¿no? Con tantos jóvenes que se quieren ir del país. ¿Qué le decimos? Este, primero y principal, que es, digamos, lo entendemos, ¿no? Entendemos que la situación es crítica, entendemos que las perspectivas están como canceladas para los jóvenes. La mayoría de los jóvenes no son lo que creemos, no son vagos, no son gente que en realidad lo único que quiere es divertirse y nada más, sino que gente, son chicos que quieren construir un futuro para ellos, tienen un proyecto de vida, seguramente armar una familia, y lo que ven es que en el futuro es un poco oscuro, y es lógico, lo entendemos, y es una visión muy realista. Pero, también le decimos que no es que la Argentina sea el único lugar que está así, sino que el mundo también es un lugar muy complicado, y que en realidad la Argentina ha despertado. La Argentina ha despertado a partir del 2018 un montón de familias, de jóvenes, de no tan jóvenes, que no participaban en la política, que entregaban los asuntos para que los manejen los demás, han decidido que sus asuntos los tienen que manejar ellos mismos, se tienen que comprometer, tienen que juntarse con gente que piensa como ellos, que considera que en realidad hay un futuro, que la patria no es solamente un pedazo de tierra, sino que tiene una historia, que tiene una tradición. También honrar a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, que vinieron y que vivieron todo para que ellos estén en la situación en la que están, y hacer un esfuerzo, ¿no? Me parece que tenemos que juntarnos, somos cada vez más, lo que pasa es que los medios no nos muestran, y pareciera que no lo somos, pero en el trato cotidiano, y en el hablar en uno a uno, con nuestros compatriotas, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, vemos que en realidad nos acercan muchas más cosas de las que nos alejan, que tenemos la misma perspectiva futuro, que queremos salvar a la patria de esta situación crítica en la que está, y que si ellos nos ayudan, nosotros vamos a crear un instrumento, que es el partido político, para que ellos puedan tener esperanza, ¿no? Me parece que eso es un punto importante. Bien, Mario, por último, los jóvenes que estén escuchando esta nota, en distintos puntos del país, ¿dónde o cómo pueden hacer para conectarse con ustedes? Bueno, que se conecten a las redes, en Twitter, Jóvenes Nos, o Somos Nos Arc, también a las redes de Juan José, Gómez Centurión, que ahí vamos a estar promocionando todos los puntos en el país, en donde los vamos a recibir el sábado 31, ¿no? Bien, Mario, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Rolando, un saludo a todos, y viva la patria. Bueno, y éxito en esta gestión, y arriba a los jóvenes que contagien a otros jóvenes. Muchas gracias. Adiós.